Este es el chulo más grande de aquella, ahora viene. ¿Esto pasa por abajo del agua? No. Por abajo del agua. No. 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 Ya, ahora sube ahí. Una bicicleta, hermano. Ahora verás el agua, como salimos por otro lado. No, no. La verdad es que no se aplica con el cero método. No hay nada. A mí estamos abajo del meter, hermano. O sea, abajo del meter. Vamos, el meter, el punto es hacia abajo. Ahí se va a quedar. No se va a quedar. No se va a quedar. No se va a quedar. Es aquí donde hay un cero. Es un choc. Es aquí. Es aquí no para afuera. Mira, a ver. ¿Qué es esto? Es un poco por ahí, mira, por esa agua. Por allá abajo. Es un poco por ahí, por esa agua. Por ahí es donde tiran los cañones. Ahí, mira.